Vamos a bailar un tema bonito, vamos a bailar un tema de la música que venimos trabajando bastante duro Uno de los temas que bueno, a continuación el Cucharaz con el Memo Mix de Pito Y que va con mucha cariño para la gente cumbiera en este programa tan bonito, sí señor Vamos a bailar y se lo queremos decir muy en especial para la gente que ya está con nosotros bailando y disfrutando de los temas A cargo, Memo Mix de Pito México Vamos a bailar una cumbia señoras y señores Se llama y se titula yo quiero bailar contigo, sí, una cumbia colombiana Aquí iniciamos con el sabor, Memo Mix de Pito, música en su formato original Bienvenidos a todo el mundo a bailar Dale Si estás en la sintonía de la gozadera Echa la candada yo Tierra mía Vamos a bailar, mira Cumbia, cumbia, cumbia Echarle sabor Vamos a iniciar ya Que se haga bonito, mira Suma que sabor, eh Bonita mi cumbia Se llama Cumbia de tambores Sabrosa Cumbia de trompetos Vamos a bailar ya Cumbia colombiana Cumbia de lindos Cumbia de acordeones Y de saxofones Sube, sube, sube Eso es de la gaita Que baile sí Que baile Venga, cumbia de sabores Echarle bonito ya Memo Mix de Pito Sube, sube Cumbia de tambores Cumbia de trompetas Sabrosa Cumbia de color Vamos a iniciar ya Angelito se llama Yo quiero bailar contigo Esa cumbia colombiana Que suene la gaita Que suene la gaita Y con el famoso conejo ya Bonita si Se llama, se llama, se llama Porque yo quiero bailar contigo Esa cumbia colombiana Porque yo quiero bailar contigo Esa cumbia colombiana Escucha compas del barco Que lo llamo a balbacú El peca Agüita de acecha Sí señor Dale Escucha compas del barco Que lo llamo a balbacú Bonita mi cumbia ya Cumbia de tambores Cumbia de trompetas Cumbia colombiana Cumbia de bibi Empieza suave sí Cumbia de acorde Empieza con todo el sabor Y de saxofones Que suene la gaita Que suene la gaita Chubo Dale bonito ya Yo quiero bailar contigo Se llama Solo pensamos en los sabones ya Vamos a bailar Cumbia 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 Echale sabor Vamos a iniciar ya Que se haga bonito Mira Suma que sabor Bonita mi cumbia Se llama Cumbia de tambores Sabrosa Cumbia de trompetas Vamos a bailar ya Cumbia colombiana Cumbia de bibi Cumbia de acordeones Y de saxofones Y de saxofones Suma 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 Que suene la gaita Que bailes Que bailes Que bailes Que bailes Que bailes Venga que sabores Echale bonito ya Cumbia de bibi Cumbia de tambores Cumbia de trompetas Sabrosa Cumbia color Vamos a iniciar ya Cumbia de bibi Angelito se llama Yo quiero bailar contigo Esa cumbia colombiana Que suene la gaita Que suene la gaita Y carajo el famoso conejo ya Bonita si Se llama Se llama Se llama Porque yo quiero bailar contigo Esa cumbia La gozadera Porque yo quiero bailar contigo Así va la gaita Cumbia 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 de bibi Escucha con paz El pecas Agueta 18 Si señor Dale Bonita mi cumbia ya Cumbia de tambores Cumbia de trompetas Cumbia colombiana Cumbia de bibi Empieza suave si Cumbia de cumbia Empieza con todo el sabor Cumbia de bibi Que suene la gaita Que suene la gaita Cumbia de bibi Subo Sube Sube Baila bonito ya Se llama Solo pensamos a los sabones ya Cañita El Palmer, por la gente de Azcamosarco ya Bonito, sabón Escucha compás del barco, que nos llama Palacú Escucha compás del barco, que nos llama Palacú ¿Cómo se llama el famoso Betito, sí señor? ¡Hola! Yo quiero bailar contigo, esta copa, que nos llama Palacú Si yo quiero bailar contigo, esta copa, que nos llama Palacú ¡Baila bonito, eh! ¡Baila bonito, eh! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué bonito mi cumbia! ¡Qué bonito, sabón! Esta copa, que nos llama Palacú ¡Vámonos, bonito, ya! ¡Ahora! ¡Baila bonito, sepito! ¡Dimensión Colombia, sí señor! ¡Consejado, presentes ahora! ¡Memones, mamones! ¡Súbal que se va! ¡Acábala! ¡Se va, se va, se va! ¡La, la, 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 la gozadera! Acá va la presa ¡Acábala, asalto! ¡Ya, ya, ya! ¡El compadre Ismael! ¡Le mandamos un saludo! ¡Ahora! ¡Se va! Señores y señores, qué bonita melodía al compas y señor memo mix, sepito, seguimos adelante en este programa super especial Gracias.